¡Suelta eso, tres! ¡Suéltala, tres! Que voy a acabarlo en dos Es el Mox, tú ya lo ves Esta fluidez, te mando para el espacio A conocer a Dios Yo soy de la élite, te miro por satélite Voy a darte deleite cuando te estemos Te saco del espacio, te viento del estratosfera Para que luego caigas tan duro como mi Punch ¡Oh! Mira como vuelo, mi hermano Yo vengo mirándote ya el mexicano Para que me poden con los humanos Si yo represento la tierra Compito contra marcianos Y si quieres me voy para las estrellas Yo ya estoy caminando sobre ellas Igual sobre la nieve que se deshiela Elabora de esta rima y se te rompe la muela Ya lo sabes, yo escalo Pero igual yo lo hago Inhalo, exhalo Esta Red Bull sabía que era de regalo Pero se pasan de verga con los rivales más malos ¡Oh! Yo voy para rimas de el Everest Hey, man, pásate el HB ¡Diez, diez! El asesino viene para darte germen de escubo Le doy, hermano, solo como debe de ser GMC 321 Viajo hasta la cima Estoy allá arriba, América Latina Tú no puedes escalar, está muy alta mi rima Ah, mano arriba pues Si me gusta la rima, me la meto con pausa Es lo que digo, este rapper te redacta ¿Viste? La rima es eso, facta Tu rima yo la piso como un astronauta Vente ya, ven hermano, yo lo siento Lo que hago, men, yo vengo despacio Sigo haciendo rima con mis sentimientos Tú, mi tricas, men, yo las mando pa'l espacio Voy sonando normal Pero tengo buena rima al improvisar ¿Vieron la pantalla? La acaba de mirar Así como ese hueso Tú vas a quedar, vete ya Tú no sabes nada de esto Esto es lo que hago, me vengo con mi homie Yo estoy luchando por tener un puesto Yo mato a los viejos, me como a los fósil Haciendo rap, men, hermano, solo siento Es lo que hago en este momento Haciendo rap, men, el estilo es un ágil Tu rima es ton alta, yo la alcance así bien fácil So, mano arriba, Monterrey Manos arriba, cuando vengo, men, a vocalizar Es lo que hago, men, puro hip hop Estoy bailando, nada más Eso te pasa por subestimar Ah, sí, a mí me encanta bailar De verdad yo no te pienso subestimar Es más, denle la medalla del primer lugar Pero dónde demonios te la vas a colgar ¿Qué me dice el perro donde la voy a colgar? Porque lo que hago se trata de improvisar ¿Hablas de mi físico? Nada más la pregunta es ¿Cómo la vas a mirar? ¿Cómo la voy a mirar? Por mi campo visual La voy a mirar en la internacional Tú la vas a mirar en casa Pero no te sientas más Arras en el recopilatorio Pa' la nacional Pa' la nacional En el recopilatorio Con rima bien perfecta En el escenario Si agarró la rima El estilo es obvio Miren cómo lo mató Con vocabulario Miren cómo lo hago Con vocabulario Ese ya rapero En el escenario De verdad que este Pendejo así improvisa Te saqué tu flow Y cagándome de risa Calma, calma, calma Este banda dice Que tiene un ritmo Y solo freno Mira cómo luego Tengo letra en el terreno Manos arriba Todo el reino Me acabo de chingar A las vainas del infierno A las vainas del infierno Tú ya ponte todo el cuaderno Que yo vengo a levar el termo Mira cómo tú eres muy tierno Pa' que te dé una idea Asesino te matea Te golpea Te samplea Y así se rampea Así se Que el vato dice Que es muy bueno Tengo rima y no lo creo Esto es lo que hago Porque entra en mi deseo ¿Vieron? ¿Vieron? Cómo rifan los huevos Tu doble tempo Me lo paso por los huevos Te lo pasas por los huevos Pero estilo libre Llámate al gordito Nos vemos en la que sigue ¡Oh! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡No!